...expresa tal vez el gran interés o la gran preocupación sobre el tema, sobre los bosques andinos. También quiero empezar con dos felicitaciones. Primero quiero felicitar al Javi Botánico con su 45 años de vida, en lo cual se ha convertido en un líder institucional en el tema de investigación, pero también de educación y sensibilización medioambiental. Y esperamos que haya muchos años más. A la vez también quiero felicitar a los politizadores que están politizando este importante desempeño. Y porque creo que es importante, y eso parte también de mi deformación forestal. Como forestal, en muchos casos estoy pensando en bosques solamente, en bosques en las tierras patas, sobre todo el bosque amazónico. Hasta tengo mi casa en la Amazonía. Entonces, para mí, pensando que había también bosques en la zona de montaña, a veces era difícil. Y justamente con el programa que ahorita estoy dirigiendo, ya estoy viendo que Bosque Sandino sigue siendo el hermanito menor del bosque amazónico. Mucha atención institucional está dirigida a la Amazonía o aquí en Colombia y también en el Choco, pero para los bosques andinos de montaña a veces se pierde este poquito en las grandes agendas de la cooperación. Sin embargo, creo que los bosques andinos son importantes para lograr desarrollo sostenible. Porque bosques no solamente son bosques, hay gente, hay gente que tiene que vivir, hay gente que convivir con su medioambiente. Y creo que por esto, los paisajes de Bosque Sandino son claros. Pero aún conocemos muy poco al final. Aún conocemos muy poco de los bosques y su rol para lograr una buena gestión. Y el tiempo nos puede. Hay cambios fuertes, no solamente pasados por el cambio climático, sino también por el cambio de uso y la cobertura de la tierra, que también está acelerando en todos los países en América Latina. Y por ende, proponemos tres acciones. Una es generar y socializar conocimientos académicos. Lo necesitamos. No solamente podemos basarnos en opiniones. Necesitamos información objetiva para lograr también instituciones agendas. Y como ejemplo del programa, hemos apoyado también a una agenda de investigación para los siete países en el tema de bosques andinos en cuanto a la conservación y la gobernanza sostenible. Este documento, ustedes, que me propongamos, ustedes también pueden encontrar en nuestro sitio web de bosquesandinos.org. Pero además de este conocimiento académico, también necesitamos ya reconocer y validar buenas prácticas locales. Hay un montón de cosas que ya se están llevando a cabo y a veces ni siquiera estamos notando. Y por ende, también el programa apoya a fortalecer aquellas buenas prácticas, como por ejemplo aquí en Antioquia, el tema del Banco 2, ¿no? Y todo el tema de restauración. Pero también nos, como ya acabo de mencionar, también todos estos conocimientos, todas estas buenas prácticas, también tenemos que socializar y llevar a otro nivel. O sea, tenemos que llevarnos también a una escala, no solamente local, pero también subnacional y nacional y porque no también regional. Y por eso también estamos apoyando a articular los diferentes actores. Y sobre todo entre lo local o lo nacional. Y esperamos también, estoy muy contento, que también el ministerio aquí está presente, porque justamente creo que eso puede ser también un gran líder para adaptar, adoptar y adaptar todos estos conocimientos y prácticas. Entonces, mi expectativa para hoy es no solamente que podamos intercambiar algunos conocimientos, pero también que podamos financiar lazos de colaboración actuales, pero también futuras, que justamente los cuales lo necesitamos para lograr esta conservación y provenancia de los paisajes de Costa de Santa Cruz. Entonces, les deseo también una participación activa y esperamos también poder conversar con muchos de ustedes sobre el tema. Muchísimas gracias.